Con Cristo vivo contento Yo me la paso adorando Porque yo tengo aquí adentro Es a su Espíritu Santo Con mi acordeón en el pecho Lo alabo con alegría Como no voy a alabar Aquel que me dio la vida Que privilegio Que tengo yo Teniendo a Cristo en mi corazón ¿Cuánto lo tiene? Cuando lo alabo Ay con alegría Feliz se siente El alma mía Y si estoy en la villa O allá en Maracaibo De pronto en Caracas O en Barquisimento Ay porque mi Jesús me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Porque mi Jesús me hace feliz Y a cuantos se hace feliz El Rey de Reyes Lo alabo con alegría Lo alabo con alegría ¡Vamos! 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 Hermanos, miren eso es lindo porque el lo está haciendo para su Dios. La gente en el mundo hasta se priva viendo a Shakira y esos artistas Él está adorando al que es más grande que todos los artistas del mundo Ahora levanta tus manos, ahora levanta esas manos Y dale gloria a Jehová Que mientras estás adorando, que mientras estás alabando Algo grande va a pasar Porque él se pone contento cuando su iglesia lo alaba Porque él se pone contento cuando en la villa lo alaba Con un corazón dispuesto, con la mente y con el alma Alaben todos a su creador con sus gargantas y de corazón Él vive Yo alabaré a Jehová en mi vida Y cantaré salmo mientras viva Y si estoy en la casa, si voy en un carro Si estoy en la finca o allá en el trabajo Ay, porque mi Jesús me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Porque mi Jesús me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Jesús, Jesús Es el dueño de mi vida Mi paz y mi medicina Es mi verdadero amor Y si estoy en la villa De pronto en Machique Allá en Bogotá O allá en Panamá Ay, porque mi Jesús me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Porque mi Jesús ¿Dónde están los felices de Cristo? coalition Yo aícia Yo aí a mí Yo aí a mí Yo aí Yo aí Yo aoí Yo aí Yo aí Yo aí Parece que lo quiere hacer Parece que usted quiere el zapateadito de Cristo Prepare su pie derecho Que hay que ser buenos invitadores Y sígame Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vive o no vive!